El día de hoy estamos uniéndonos a la celebración del Día Nacional de la Libertad Religiosa porque para el gobierno Peñalosa, para el alcalde y para todo su gabinete reconocemos a todas las confesiones religiosas como aliadas para trabajar por la transformación de la ciudad y especialmente para difundir los valores. Adicionalmente trabajamos en equipo con ellas y es por eso que desde la Secretaría de Gobierno se creó por primera vez la Subdirección de Asuntos Religiosos, entendiendo la defensa y garantía de derechos humanos también con un enfoque diferencial para estas comunidades. Todos estamos dando un mensaje de amor, de reconciliación, diciendo el sector religioso aquí está presente y está presto a acompañar todas las iniciativas del Estado porque son actores y gestores sociales por excelencia. Es un acontecimiento de reconocimiento del Estado a las diferencias y a las diversidades religiosas en este país como una manera de reconocer también al Estado como todos bajo un solo criterio y una sola constitución que todos respetamos. Hacer una política incluyente y ante todo del mutuo entendimiento de que desde el sector religioso se hace la construcción de nación. Diversas confesiones religiosas de todo tipo se abrazaron para una sola razón, la reconciliación y el entender que nuestra fe, que nuestra diferencia no nos hace lejanos, nos enriquece mutuamente. Un país donde haya unidad, convivencia y tolerancia es lo que estamos buscando. Es un reconocimiento a toda la labor que han adelantado durante tantos años las confesiones religiosas y que se merecen la divulgación correspondiente.